A Pemex, los únicos que los saquearon a diestra y siniestra fueron los diputados, algunos de los cuales todavía suben a esta tribuna con una desfachatez impresionante, que defensores de ese régimen neoliberal hoy todavía quisieran que permanezca. Es increíble, increíble que un transitorio hecho en el 2014, que planteó una regulación contra Pemex y que además nunca se le puso ninguna temporalidad. Es increíble que alguien crea que eso es defendible. Yo realmente pienso que a quienes aquí voy a llamar los emisarios del neoliberalismo, hayan creído que podían seguir desangrando a Pemex sin límite alguno, hasta acabar con la industria nacional. Eso es lo que ellos querían, deshacer, desangrar a Pemex, desangrar a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, para eso les pagaron en maletas de dinero, para que actuaran como lo que siguen siendo, emisarios de la impunidad, de la corrupción y de empresarios algunos, no todos, porque hay mucha gente honesta, por supuesto, pero de a quienes sin duda les conviene y les convenía una industria nacional devastada. Pena, siempre digo, pena les debería de dar, siquiera tomar la palabra, después de haber decidido desangrar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y todavía siguen defendiendo dicho saqueo y dicha corrupción. Ellos solamente les preocupa y les sigue preocupando beneficiar a unos cuantos. Ellos quieren perjudicar a la mayoría. Así funciona el PRI y el PAN. Escuchen sus palabras. Solamente quieren favorecer a unos pocos y quieren vender los bienes nacionales a toda costa. Pero afortunadamente llegó esta cuarta transformación y les pudimos quitar a estos emisarios del neoliberalismo, del pasado, de la corrupción y de la impunidad, que pretendieron acabar con México, pretendieron acabar con nuestros bienes públicos, pero se les cebó, se les cebó, se acabó el arca de los ladrones de México, se acabó y basta de mentir a los mexicanos. La verdad es una y es contundente. Estamos quitando las trampas que había en la ley y que tenían el principal objetivo de desmantelar a Pemex. Hoy, contra lo que protestan es porque se les quitan las indebidas ventajas a los particulares y se hace un mercado libre y equitativo. ¿Cuántas maletas de dinero estos diputados se llevaron en las legislaciones anteriores para desmantelar la industria de petróleos nacional? Pero se les acabó pena, digo yo, pena les debería de dar subirse aquí a defender lo indefendible. Es brutal el daño que le han hecho a esta nación. Hoy lo que se puede decir es que no vamos a tolerar que quieran seguir pisoteando a México. No vamos a permitir un piso tan disparejo para nuestra empresa nacional. A nadie se le puede olvidar que la ley de hidrocarburos que determinó condiciones de asimetría para Pemex fue también elaborada por estos diputados del PRI y del PAN que tuvieron como objetivo principal eso que he dicho repetidamente, desmantelar la industria. Con la fallida promesa de que iban a bajar los energéticos, solo en el sexenio de Peña Nieto subió casi 10 pesos la gasolina. Solo en el sexenio de Peña Nieto. Mienten, mintieron, como lo siguen haciendo aquí. Mienten a todos los mexicanos. Y ahora pretenden comparar a nuestro gobierno con los 60 años de corrupción y saqueo. Quieren comparar eso con dos años de buen gobierno. Pretenden que los mexicanos, o creen que somos desmemoriados, desagradecidos, incapaces de notar la diferencia, que no se le olvide a nadie. 60 años de saqueo y de corrupción frente a dos años de buen gobierno. Eso es absolutamente incomparable. Y el pueblo de México lo va a entender. Confiamos en que este saqueo que sigue en ellos lo siguen defendiendo. No quieren que cambiemos las leyes, ni rápido, ni lento, ni en tres años, ni en tres meses, ni nunca. ¿Por qué no quieren que las cambiemos? Pues porque ellos quieren seguir saqueando a esta nación y no se los podemos permitir. Tenemos que confiar en que nosotros estamos reformando las leyes justo para seguir con esa transformación. Y que si esos emisarios del pasado y del neoliberalismo vuelven a gobernar o vuelven a este parlamento, seguiremos viendo ese saqueo que ahora aquí vienen a defender con engaños a los ciudadanos. Es que fue muy rápido. Es que no nos dijeron. Ellos hicieron un transitorio sin ni siquiera poner cuánto tiempo tenía que haber esas condiciones de inequidad en Pemex. En fin, creo que vamos a aprobar también esta reforma que no hace más que mejorar las condiciones para todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias. Y en el Zoom. Gracias.